...del otro sector, este conjunto de los Dorados de Sinaloa, el Juárez en el centro, deja la pelota, ¡tal! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 Salió el Isari, seguí la cosa, ya pica Bonsan. No tiene de referente porque está, repito al 13. Allí la voz, que se viene el Isari. Tota el regalo, el momio para el tiempo de dorado, con la dirigente de 3, 135. Si es fuerte, auténtico. ¡En el tiro! ¡Empregó! ¡Para final, repito para atrás el Isari! ¡Le pegó la corría! Remate en larga distancia, pelota al palo. ¿Qué quiere decir ya? ¡Balazo! Que saca muy bien fácil el tiro de esquina. Ya perdió la pelota, la pescada Rosel, la tiene el cuadro sinaloense, palazo. ¡Bien a una mano! Aquí la pelota parece que llega de atrás el Isari. ¡Cañarazo! Que se va desviando del palo. Tres campos ya se los pudo, así que le queda, si quiere cambiar o menos la cancha. ¡El remate abajo! ¡Uy! Para generar el juego físico junto a lo demás, ya te dejo acá. De nueva cuenta viene Dorado, buscando la primera con el tiro de larga distancia. ¡Los! ¡La práctica traeré! ¡Los! 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 ¡Elizari! ¡Flomo tú, Elizari! Le viene pasando a los dos en este momento de partida. Aquí está Elizari, la ha salido Elizari. ¡Qué bien que pasó, Elizari! ¡Para Elizari! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vemos golpes increíblemente, le queda Elizari! ¡Para probar Elizari! ¡Está bien, ¿no? ¡Elizari! ¡Y en la tiene Capro, fue la pelota para Elizari! ¡Se viene Elizari, en San Lorenzo, Elizari, en el área! ¡Ojo que gira! ¡Elizari, al arco! ¡Manos de suelito! Hay que pegarle fuerte a esa zona donde quieres poner la pelota, pero fuerte. ¡Viene Dorados con la posibilidad! ¡Centro y cremante adentro! ¡Drasco, directo, al área! ¡Rechaza la defensa del Atlantez! ¡Recorte, le quedó Dorados! ¡Ojo, sube adentro! ¡Celicínculo del área! ¡En alca, se sale de la misma! ¡Dentro, buena forza! ¡Vamos! 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 para Caprón para Caprón allá en Puebla con lo que pasa en México vaya jugada, perfecto muy bien aquí no hay nada y ahora la salida puede ser de contra Dorado ya lo hicieron, pica Angulo fuera de lugar de Vinicio ya desprendido su zona de volante de recuperación para ir al frente el número 5 de vuelo esta pared aquí está Angulo y está prácticamente a minutos de avanzar a señales pero así fue Dorado y aquí está Borda Garay dentro del área y está el equipo de Dorado y ahora la tiene Edson Rivera que filtra buscando por delante con Rubio y está Borda Garay buena combinación vaya bien Elisari y el toque a la esposa y ahora perfecto la victoria final pas y la victoria la victoria la victoria la victoria y la victoria y la victoria ¡Gracias! Felizari ahora, anda largo, una oportunidad clarísima. Mientras que lo hace de una forma, la empieza diferente. Felizari ya te la dejé. ¡Gracias! ¡Ya estaba tocado! ¡Gracias! ¡Nava! Se acompaña ahora el equipo de Dorados. Felizari, cambio de frente, la tuvo. En algún momento, Dorados con el pico. ¡Gracias! ¡Largo, largo! Largo... Un reto relacionado, por los cambios, Alicante, 30 segundos por cada unido, y cuando a los cambios, ganamos ahí, ganamos 3 millones. Tarte de medio campo para Elizari, aparece por la banda Diego Barbosa, ya la mandaron a la guerra, y vamos a ver a Diego, mando Maradona... Van para delante, con ese trazo al área, la busca... Mía, agüite. Se venía a Joao y le daba al Tigre, se equivoca, y ahora sí, el balonazo, cuidados. Es increíble. Porque les molesta, les incomoda, les pesa. Gracias.